¡Saludos pequeños! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todo viene en casa, espero que se encuentren a gusto, tranquilos, relajados, disfrutando de su día, tarde, noche, mañana, madrugada, en la escuela, en el trabajo, en la oficina, en el camión, en el baño, echándose un cake, como estén, espero que estén perfectamente a gustos y tranquilos. Hoy les tengo otro video, se preguntarán, tío, ¿por qué estás vestido igual que en el video pasado? Bueno, ¿por qué gobierno? Este, sí se está pasando de rosca y este es otra vez otro tema, más este, en contra de gobierno y en contra de la gente cerrada, sellada de cerebro que no entiende lo que pasa en el mundo. Hay algunas cosas buenas dentro de esta nota y hay otras cosas malas, como ya lo leyeron en el título, en México se lanzará una campaña en contra de los videojuegos, debido a los que los consideran muy, muy pinches violentos y que están creando y que están generando, pues, asesinos seriales también. Dicen que estos videojuegos están siendo utilizados para que la mafia contrate y reclute a pequeños infantes para que estén dentro de ellos. Voy a llegar con un niño de cinco años a decirle a mi joven tío, vamos a subirnos a la mafia. Ok, comencemos con este tema más, este por parte de gobierno otra vez, pero ahora con la prohibición, o mejor dicho, con su campaña de desvestijo en contra de los videojuegos. Comencemos, pequeños. ¡Siempre lo he dicho! Aquí los culpables no son los videojuegos, señores. La gente cerrada, sellada del cerebro es la que piensa que los videojuegos son los que crean la violencia, que crean que los niños golpeen a la gente y que creen que los niños se hacen mafiosos gracias a estos pinches videojuegos. Muchas de esas personas que se dedican al, no voy a decir los pinches temas, pero que se dedican a esos temas delictivos, ni siquiera juegan. O sea, creo que jugaron Candy Crush alguna vez en su vida, pero creo que jugaron solamente cuando eran demasiado pequeños y después su rumbo se fue por otros lados. Esto aplica a una situación familiar, aplica a una situación en que el padre era violento, la madre quizás era violenta, disfunción familiar, bueno, familia disfuncional, falta de atención. Son muchos pinches elementos los que hacen que el comportamiento de una persona cambie a ser delictivo. La pobreza, la falta de trabajo, no sé, o sea, hay muchos, muchos elementos a los que culpar y no solamente a los pinches videojuegos. Muchos de ellos quizás vienen de unas familias, pues, más, más, este, más de bajos recursos. No por ser de bajos recursos van a convertirse en delincuentes, sino que, les digo, la mala educación en la problemática intrafamiliar los lleva a cuestionarse y, aparte, las amistades y, aparte, las personas que ya se dedican a eso, con influencia a niños, con mente, este, un poquito más problemática o más, más, este, más confundida, los lleva a estas cosas. Pero, en fin, ¿de qué va el tema? El tema va de que México intenta lanzar, bueno, el gobierno de México lanzará próximamente una campaña en contra de los videojuegos que fomenten la violencia. Este, el gobierno considera que los videojuegos generan violencia en las familias, en las escuelas, incluso en la calle. El gobierno, el gobierno mexicano, encabezado por nuestro presidente, que ya lo conocen, no necesito mencionar el pinche nombre, anunció que lanzará una campaña con la que buscará crear la conciencia contra el uso de los videojuegos que, en su opinión, fomentan la violencia y el uso de armas. Además, de que se vuelven algo adictivo. Ok, ok. Sí, te puedes volver un poco adictivo, pero si los padres están al pendiente de los hijos dándoles solamente algunos horarios cuando son pequeños de juego, ellos irán aprendiendo. Si los padres los dejan como una niñera los videojuegos, pues, obviamente, harán lo que se les hinche su regalada gana. Entonces, al final de cuentas, no sigue siendo el problema de los videojuegos. Y como también lo he dicho en repetidas ocasiones, los padres son los responsables de ver el etiquetado en la parte de enfrente de cada uno de los videojuegos en donde viene el RAID o para quién va dirigido estos pinches juegos. Cosa que el gobierno no tiene ni una puta idea, sabe que existe una ley, sabe que acaban de cambiar estos sellos para RAID, para saber hacia quién va dirigido los juegos. Saben que existe, pero nunca se han puesto a poner atención para qué chingados son. Y es el mayor problema, yo creo, que en gobierno y con los padres de familia que le compran a los hijos cualquier pinche juego que ven. ¿Quieren GTA? Le compro GTA a mi chamaco de seis pinches años, en donde él va a ser un mafioso, en donde va a ser un... bueno, va a contratar prostitutas y demás. Ahora, esto no aplica en todos los casos. O sea, el que un niño de 10 años o menor a 10 años o mayor a 13 años, o sea, que no haya cumplido la mayoría de edad, esté jugando un juego como lo es GTA, como lo es Fortnite, como lo es Call of Duty, como lo son estos tipos de juegos que están ubicados como para mayores de edad, no significa que sean culpables completamente los padres, porque hay unos padres muy responsables en los que educan, enseñan e instruyen a los niños diciéndole esto es una ficción. Y los niños se alcanzan a comprender debido a que la educación que estos padres, muy bien y aplaudidos, la verdad, le han inculcado a este chamaco, saben lo que es el bien y el mal, saben diferenciarla. Y estos padres realmente se merecen un premio como padre del año por haber hecho que el niño sepa diferenciar estas cosas. Por eso hay que estar muy al pendiente de lo que los hijos están jugando. Y estos padres que están al pendiente de los hijos, aunque les den un GTA, el niño va a poder discernir entre lo bueno y lo malo y que esto es ficción y es tan solo un pinche videojuego. Esos son los padres que se merecen un gran premio. Durante la conferencia matutina del 18 de enero, Jesús Ramírez Cuevas, vocero y coordinador general de comunicación de la presidencia de la república, fue el encargado de anunciar el próximo lanzamiento de una campaña en medios de comunicación y además enfatizó que en el hecho de que muchas veces los videojuegos son utilizados por grupos delictivos para reclutar a menores de edad. Ok, esta era una leyenda o es una leyenda que se utiliza en Estados Unidos cuando van a reclutar a algún militar, incluso algunos militares los hacen jugar Call of Duty por el modo de estrategia que tiene este juego y entonces así pueden un poquito más conocer sobre la estrategia. Este es una leyenda urbana que no sé si está realmente bien fundamentada o simplemente son mitos que hay en distintos países. Dice el vato este que aquí se hizo una presentación sobre los riesgos de los videojuegos que no solo es el uso adictivo, sino del enganchamiento que hay. Enganchamiento, nunca había escuchado esa pinche palabra por parte de este güey, pero ya se la inventó. El enganchamiento que hay por parte de grupos del crimen organizado a partir de estos juegos de guerra, de uso de armas, etcétera, explicó el pinche funcionario. Estamos por iniciar una campaña en medios de comunicación para hacer conciencia de la afectación que generan estos juegos que utilizan armas que simulan ser reales, que tienen efectos nocivos sobre los adolescentes y jóvenes que generan violencia en la familia, escuelas y en la calle, agregó también este funcionario. O sea, yo me imagino que un niño ha de pensar que un arma como el lanzapapas dentro de Fortnite que aventa confeti se lo van a dar los pinches criminales para que también les ande aventando confetis o pintura a la gente y de esa manera poder cometer algún acto delictivo. O sea, no todos los pinches juegos tienen armas bélicas, sino también hay otras cosas como pintura. Entonces, ubícate, compadre. Además, Ramírez Cuevas hizo mención a otros contenidos que son apología de la violencia y afectan a la población de jóvenes mexicanos como son las narcos. En eso sí estoy de acuerdo. En eso sí estoy de acuerdo. Las famosas narcoseries que eso lo deberían eliminar porque eso es engrandecer a estos personajes. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo yo, que no debería de existir este tipo de series en donde se engrandezcan o se creen, generen héroes a estos personajes. Eso es lo único que voy en contra. Y en eso sí estoy de acuerdo, que no deberían permitirme ni niños, ni adultos, ni nadie nuevamente romantizar estas pinches series pendejas, la verdad. Porque ni trama buena tienen. Porque la gestión de AMLO también emprenderá una campaña mediática para ejercer a los menores de este, para alejar a los menores de estos tipos de contenidos. El vocero de la presidencia dijo que esperan presentar la campaña en los próximos días durante una conferencia matutina de las mañaneras que se están aventando y afirmó que mientras tanto se han avanzado en la atención a través del sistema de salud público. No sé qué tiene que ver el salud público, pero bueno. Esperemos que aquí podamos presentar la campaña en la que incluso hay una canción que habla de los riesgos de incursionar en el mundo de la narcocultura, de la venta y compra de sustancias ilegales y del consumo de estas sustancias químicas que se hacen como raticidas, bueno, que se hacen con raticidas, líquidos de baterías y sustancias que hacen daño al cerebro, cuerpo y a la vida de niños y jóvenes que los consumen. Finalizo. Ok, ok, voy de acuerdo. Todo este tipo de cosas en una campaña con un single realmente sería interesante, o sea, realmente sería muy bonito que concientizaran a los chamacos de todo esto, como el pipe sin drogas, pipe sin drogas. Esa era una campaña muy, muy pinche bonita, pero iba enfocada solamente a las drogas, que eso es lo que debes hacer tú, gobierno, enfocarte a las pinches drogas para que lo eviten los niños, no a los pinches videojuegos. Ellos no tienen nada que ver ni la culpa de tus pinches puñetas mentales. Previamente el presidente López Obrador ya había manifestado en contra de los videojuegos, que sí, también ya hice, ya había hecho un pinche video en donde todas las consolas ya les llamaban Nintendos, como todos los abuelitos, digo, también ya mayores, señor. Ya que los relaciona con el incremento de violencia en el país, claro, claro, el incremento de violencia en el país desde que entraste, güey, es debido a que los niños de cinco años han estado agarrando las pinches armas recientemente. Entonces, por eso los pinches niños de cinco años se meten a las tienditas con una pinche pistola, güey, a saltar, güey, a robarse los pinches gansitos. ¡No, güey! La violencia viene desde hace mucho tiempo y no son los niños, sino los mayores, los adultos, los que están haciendo todo este pendejo, estas pendejadas. Ya que los relaciona con el incremento de violencia, incluso en otras de sus conferencias habló del popular juego Fortnite y lo criticó por promover la violencia y el individualismo de una persona que quiere llegar a ser el máximo. O se hace que tú quieres que las demás personas sean mediocres porque, según tú, el individualismo de alguien puede afectar a la mayoría de la población. O se hace que si yo como persona quiero superarme en mi trabajo, esto se considera un individualismo y entonces eso está mal porque no debería serlo, debería seguir de la mano a todos los demás, aunque sean unos inútiles, para que crezcan al igual que yo. Esa es la mentalidad del presidente. Señores, no voy a decir nada más y entonces culpar a Fortnite. Perfecto. El presidente también regañó a los padres de familia, que esto está perfecto. Esto sí lo debes hacer, regañar a los padres de familia por entretener a los niños con el famoso Nintendo. El subsecretario de Seguridad Pública expuso una lista de videojuegos que son considerados como un gancho de la delincuencia organizada hacia los jóvenes. Dicha lista incluye a los títulos Grand Theft Auto, que sí lo he mencionado yo, este, Kids of War, Call of Duty, Free Fire, Battlegrounds Mobile, o sea, el PUBG, Sniper 3D y el mencionado Fortnite. Y mijo, ¿se te olvidaron un montón de más, güey? O sea, tú estás yendo bien, pinche corteo. Tu investigación, güey, está así. O sea, es súper mega limitada. No hay nada de investigación ahí. Simplemente está sacando los nombres de los juegos más famosos y que más han mencionado. Pero hay un montón e infinidad de pinches juegos que están de no mames. O sea... Nos vamos a cansar de decir, señores, que los videojuegos no tienen la culpa. Que es las personas, los padres de familia son los responsables de educar y al crecimiento de sus hijos. No los pinches videojuegos. Si tú no estás al pendiente de tu hijo, esto va a pasar o va a ir pa' mal. Si tú eres de una familia disfuncional, golpeador, abusivo, etcétera, 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 y tu hijo está viendo todo este desmadre, puede. No voy a generalizar. Puede que tu hijo siga tus pasos. Pero hay algunos pequeños que son educados por la madre que les va enseñando que todo lo que está haciendo el padre está mal. O viceversa, por el padre que va educando al hijo que todo lo que... diciéndole que todo lo que su madre está haciendo mal. Y es ahí donde los niños tienen una conciencia más madura. Mucho más madura que esta parte de imbéciles que de repente estamos viendo, que culpa a los videojuegos y culpa a las demás cosas en lugar de ver lo que está pasando en su pinche caja y en su pinche modus vivendus. Siempre va a ser un tema muy complicado, pequeño. Siempre me voy a exaltar con estos pinches temas porque se me hace la manera más hipócrita o la manera más fácil de limpiarte las manos por lo que está pasando en el país. Y mejor culpamos a todos los demás. Pero en fin, no voy a hablar de gobierno. Este no es un canal de política. No es un canal en el que vayamos a hablar sobre esto. Ni somos especialistas. Bueno, ni soy especialista. En los temas de gobierno solamente tengo la cultura general y tengo el conocimiento básico de todo lo que está pasando. Pero sí, algunos temas se mamaron. Así es que este gran tema más te va para ustedes nuevamente. ¡Salud, compadres! ¡Nos vemos en otro video! No se les olvide suscribirse, darle like, dejarme sus comentarios, activar la campanita que es súper mega importante. Seguirme en Instagram como Tío Beto Oficial y agradecer a todos los que se han hecho chiquillos perdidos o chiquillo adoptado aquí en el canal por 19 pesitos o 49 pesos. Nuevamente les recuerdo que de miércoles a sábados hago directos aquí en la plataforma de YouTube y por la plataforma de Twitch y me puedes encontrar como Tío Betún. Así es que nos vemos jugando, pequeños. Este, qué bueno que tienen ustedes unos padres pensantes y que los han educado de una manera correcta. Así es que pequeños, nos vemos en otro video. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.